Continuamos con Vox Populi y nos visita Jelen Ormaechea, que es actriz y también se animó a escribir una obra. Así es. Hola. Hola, bienvenida. Gracias. Contanos un poco, ¿qué es esto de escribir una obra de teatro? Bueno, escribí una obra el año pasado, que la terminé de escribir este año. Se llama Ay, ay, ay. Es una obra de teatro de clown. Eso significa que está interpretada por una payasa, que soy yo, que su nombre es Pandora, es un personaje que estoy trabajando hace unos años, desde que empecé a ser clown. Y bueno, fue un proceso muy hermoso. Estuve escribiendo a partir de una experiencia en España, con un maestro de allá, que se llama Eric Devont, donde había que poner en escena temáticas humanas, muy humanas, o que a uno lo conmovieran. Y a mí particularmente me conmovía hablar un poco del amor, de la soledad, de esas cosas que nos pasan a todos. Es que con el amor podés escribir de todo. Lindo, bueno, de todo. Sí. Y bueno, la obra habla de esto, de una payasa que conoce un japonés en Tinder. Entonces se prepara para... Expliquemos qué es Tinder, a ver, para todas las personas. Mirá, honestamente yo nunca me bajé Tinder. A ver, a ver. Conozco un poco así de oído cómo funciona. Es una red social en la que la gente se empieza a vender. Se vende y nada, la gente sale. La otra persona también pone su foto. Si les gusta, ponés un corazón. No es que yo lo tenga, vamos a aclarar. Como una red de conquista, no sé, de conocerse. De solteros. De solteros, claro. Entonces Pandora está soltera y conoce a este japonés. Y quedan en conocerse en la noche de Año Nuevo. Entonces ella se prepara. Aprende mucho del universo japonés para, bueno, encontrarse con él. Aprende japonés, aprende artes marciales. Como trata de estar a la altura. Y la obra es eso, ¿no? Es la espera. Todo lo que a ella le va pasando. Le pasan muchas cosas en esa búsqueda, en esa preparación. Hasta que él llega. Y Ayelen, recordanos, ¿a dónde vamos a verla y cómo compramos las entradas? Bueno, la obra es en un espacio nuevo que se llama El Atelier Espacio Cultural. Un espacio que se inauguró hace dos semanas. Está en la Marte de Luna, 2.9.30. La obra es los domingos a las 9 de la noche. Están todos invitados. Pueden reservar por Instagram o por Facebook, en Menjunge Productora, que es la productora que es mía también. Tú eres de ella. Ya que estamos... Ayerén acá es todo. Pueden reservar por las redes por ahí. O también estamos como I, 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 que es el nombre de la obra, también en Facebook y en Instagram. Así que por ahí pueden hacer las reservas. Y van el domingo. Es capacidad limitada. Es un espacio íntimo. Así que están invitadísimos. Bueno, todos invitados entonces a ver I, 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 obra de Ayerén. Muchísimas gracias, Ayerén. Muchas gracias, Jessica, por invitarme. Continuamos con más.